En el año 2013 se dispuso que cada 3 de marzo se conmemorara el Día Mundial de la Vida Silvestre, con el objetivo de celebrar la belleza que nos brinda la naturaleza e impulsar el cuidado de la flora y fauna en todo el mundo. Esta fecha es una invitación a tomar conciencia sobre la importancia de la vida silvestre para el ecosistema, el medio ambiente y el bienestar de la Tierra. Su valor es crucial para mantener un equilibrio natural en el planeta y por ello se convoca a la participación activa de organismos internacionales y autoridades para brindar información sobre su importancia e impulsar leyes para frenar el comercio ilegal de las especies silvestres.